Los detalles de esta mañana muestran que estamos más cerca de ver ampliados los criterios para las alertas de personas desaparecidas. El pasado octubre, Prince McCree, de cinco años de edad, fue asesinado después de ser denunciado como desaparecido. Pero la policía de Milwaukee dijo que él no cumplía los criterios para una alerta Amber. Entonces, su muerte llevó a la senadora Latonia Johnson a pedir un sistema a nivel local que alertaría a las personas cercanas sobre cualquier niño desaparecido. La ley de protección y recuperación de niños en peligro no localizados o la ley Prince se acaba de redactar y cuenta con apoyo bipartidista.